Un, dos, tres, un, dos, tres Como una pelota que rebota, que recorta en zigzagueo Tele-guli, tele-viendo Aparece Doña Martinica tomando con sus amigos Té con leche y bizcochuelo Tirándole algo a guli-guli, que equivocada de casa Cruzo el living como pedo Así ando El nombre Doña Martinica que arreglado que se armó Todas persiguieron con los ojos al objeto aquel que Doña Martinica había lanzado Lleno de algo así como de moco, el chocar contra la araña se quedó amenazando Mientras tanto aquello que crecía, caras más de porquería Fascinabanse mirando Así ando El nombre Doña Martinica que arreglado que se armó Así ando El nombre Doña Martinica que arreglado que se armó Ese pegote viscoso que si seguía creciendo una pelota grandota se haría De vela verde y pesado moco, que al chocar contra la alfombra seguro reventaría El infinidad de tibio moco, pegoteando con gotitas a las viejas afligidas Así ando Así ando El nombre Doña Martinica que arreglado que se armó Así ando El nombre Doña Martinica que arreglado que se armó La pelota aquella era tan grande que al caer contra la alfombra el gran moco se deshizo En pequeños cúmulos mucosos adhiriéndose a las cosas un matiz verde amarillo Y viajé la tina y pegajosa por la cara, por los pelos y hasta adentro en los bolsillos ¡Oh! ¡Ah, no! El nombre Doña Martinica que arreglado que se armó ¡Ay, ay, 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 que arreglado! ¡Ay, ay, 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 ay! El nombre Doña Martinica que arreglado que se armó ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, no, no, no! El nombre Doña Martinica que arreglado que se armó